Muy buenos días amigos, amanecimos a 16 grados, una temperatura muy fresca hoy, aquí en la zona conurbada Veracruz, Bocaderrio, tempranito nos fuimos al monumento de los maestros, para que ustedes puedan admirar esta hermosa toma que le hemos preparado para todos ustedes. Entrando en materia informativa, el Instituto Nacional Electoral aseguró que a partir del 2 de febrero, usted podrá ir a las oficinas para cambiar y actualizar su credencial de elector. En otra información, el próximo miércoles, otro frente frío en la zona conurbada Veracruz, Bocaderrio, tendremos rachas entre 60 y 70 kilómetros por hora. Por último, recuerde, a partir del 2 de febrero arrancan los festejos del carnaval de Veracruz. Esto es Nani Noticias. Nani Noticias.